Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! La cara a la vida. Acuérdate que soy espejo y me reflejo. Como tú también le hagas la cara a la vida, así te va a sonreír o te va a poner cara amargada. Así con la gente, la gente es parte de nuestra vida y de nuestra vida también es parte de nuestra pareja. Y el día de hoy vamos a platicar de cómo vivir una relación feliz de pareja. Vamos a dar unos tips muy importantes. Si tú tienes broncas con tu pareja y ya más que vivir una relación se te está convirtiendo en un infierno. Dices, ya no aguanto a este, ya no le encuentro el lado bueno a mi relación. Estoy pensando en separarme porque ya tenemos años, ya tenemos mucho tiempo que pues ni para atrás ni para adelante. Yo creo que ya se acabó todo, ya no hay nada. Ya vivimos en esta casa como dos extraños o a veces ya nada más se ven como amigos, hasta a veces como hermanos. Ya no hay intimidad, ya no hay palabras bonitas, ya no hay respeto. Entonces ya es el colmo definitivamente. Y si tú estás pasando por esto, pues quédate hoy conmigo. Tengo también una invitada, la psicóloga Mayra Almanza, que nos viene a platicar ella, pues nos va a resolver las dudas, nos va a ayudar a vivir una relación de pareja feliz. Si la tuya es feliz pero no lo es tanto, pues para que la refuerces también. Y si de plano no lo es nada, pues hoy vamos a platicar acerca de esto porque se trata de que intentemos que esas relaciones duren, chicos. Porque a las primeras de cambio ya nada más pensamos en dejar ahí a esa persona porque ya no nos gustó que dejaba los chones tirados en el baño. Y son cosas que pues a lo mejor no nos afectan tanto si somos tal vez tolerantes. Hay cosas que se pueden tolerar, hay cosas que no. Y hoy vamos a platicar acerca de esto. Agrégame a tu Facebook ya desde ahorita para que me mandes todos tus comentarios para que este programa sea un apoyo para ti, para que vivas tu vida de una forma muy placentera, muy feliz y puedas salir adelante. También te voy a dar mi página web www.gabymachuca.com.mx. Ahí vas a encontrar artículos también de mucho interés para ti, todos los programas que hemos tenido aquí en Gaby en tu vida y también el programa del día de hoy, ahí lo vas a poder encontrar. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos hablando de tips para vivir feliz en pareja. Ahorita volvemos. Mayra, como siempre me da muchísimo gusto que estés aquí, ¿cómo estás hoy? Gracias Gaby, pues muy contenta, lista para platicar del tema después de haber hablado de relaciones codependientes, de que es amor y que no es amor y que si me quedo o no me quedo en una relación. Bueno, pues ahora vamos a dar tips para que los utilices con tu pareja y cheques qué tan factible es que tomes en cuenta las opiniones del día de hoy y empieces a ver resultados, ¿verdad? Así es, todo depende de que nosotros como mujeres, los hombres también, pues quieran realmente salvar su relación de pareja. Esto es muy importante que tú digas, quiero, quiero lograrlo, quiero que valga la pena esto. Chicos, la relación de pareja no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y cuando hay amor tampoco es fácil. Aunque haya amor. Aunque haya amor no es fácil. Y si no son fáciles a veces las relaciones con la gente, con la que tú quieras, ¿verdad? Ahora imagínate ya cuando vives con alguien que a lo mejor no lo conociste lo suficiente y ya viste que a la hora de vivir juntos es medio desordenadón. Cochinillo. Cochinín. Flojilla. Y que se la pasen el Facebook, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Y guardarse la comida. Chicas, vengan al Facebook, ahorita es su hora, así que escríbanme, por favor. Ok, bien. Pues comenzamos, Gaby, entonces, de lleno. Primer punto importante en una pareja, respeta tu espacio personal y respeta el espacio personal de tu pareja, ¿ok? Antes de ser pareja, fuiste muchas otras cosas. Y a la par de ser pareja, tienes muchas otras áreas en tu vida, ¿ok? Muy importantes como el área familiar, el área de amistad, a lo mejor eres hermana, eres hermano, eres primo, eres tío, eres hijo, eres mamá o eres papá. Quizás seas trabajador, también a lo mejor eres estudiante, ¿no? Locutor, psicóloga. Quizá, o sea, tenemos muchos otros roles aparte de vivir en pareja, entonces es muy importante mantener un equilibrio entre la energía que dedico a ser pareja y la energía que dedico a todas las demás áreas. Entonces, mientras yo esté equilibrado o equilibrada en las demás áreas de mi vida, entonces va a ser más probable que en pareja también esté equilibrada. Y te voy a decir por qué, Gaby. A ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado que hay gente que invierte tanto la energía en su pareja que nada más quiere saber dónde está, por ejemplo? Sí, cómo sufre uno, ¿eh? Que andan checando los mensajitos del celular y a dónde vas y con quién estás y por qué no has llegado. Eso no te deja pensar en nada más, no te deja tener tus propios proyectos porque le dedicas toda tu atención, todo tu pensamiento, todo tu tiempo, tu energía a ver dónde está esa persona que crees querer, ¿verdad? Así es, Gaby. Y también esa otra persona es familia, también esa otra persona es amiga o amigo, también esa otra persona tiene muchas otras áreas en las que va a ocupar su tiempo, no nada más en ti. Entonces, es vital en este punto que conozcan sus demás áreas y que evalúen qué tanta energía están invirtiendo para que se den cuenta en dónde necesitan equilibrarse, ¿ok? Te diré algo también, por ejemplo, a veces es bien sano que la chica salga con sus amigas sin su pareja y que el chico salga con sus amigos sin su pareja, obviamente de común acuerdo y de manera equilibrada, de manera sana, por supuesto. ¿Para qué sirve esto? Pues para que se desenvuelvan en las áreas de su vida siendo otra vez ellos, ¿ok? Porque a veces cuando estamos en pareja ya perdemos un poquito quiénes somos, este, por esto de la empatía que tenemos en pareja. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de estar sola con mis amigas, sale esa parte otra vez espontánea quizá o muy característica de mí que pudiera hacer que se apague cuando estoy con mi pareja. Claro, pues es que tenemos derecho, tanto los hombres como las mujeres, a esparcirnos con nuestras amistades, siempre y cuando no se le pierda el respeto a la relación. Claro, y con equilibrio, ¿verdad? Porque no sería sano que yo me voy siempre nada más con mis amigas y no te atiendo a ti. Ahí ya estamos hablando de un desequilibrio en un área, entonces por eso es importante dedicar tiempo más o menos adecuado según las prioridades. Ok, ese es el tip número uno, respetar nuestro espacio, ¿verdad? Así es. Nuestro espacio personal, este, como pareja, como más, no como pareja, sino como tú, 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 como individuo. Como individuo. ¿Verdad? Tenemos una llamada aquí de una señora que llamó de 36 años, ella dice que tiene 20 años de casada y entre ella y su marido parece que ya son extraños viviendo en la misma casa. Esto sucede muchísimo, Mayra. No sé si sea el siguiente punto que tú traigas. ¿Por qué crees que nos sucede tanto esto? No sabes la infinidad de mensajes que me llegan por el Face iguales. O sea, que ya no hay nada, no entiendo por qué se acabó. Es triste, es triste. Y más cuando te haces a la idea de que, pues no me queda de otra, ¿verdad? Más que seguir aguantando ahí. Y cómo poder rescatar esa relación, porque pues tampoco a veces trata de, pues ya dejar eso, ¿no? Porque si no hay golpes, si no hay violencia psicológica ni física, pero que nada más están los dos como zombies ahí en la casa. Así nada más, él en la tele, ella en los quehaceres o con los hijos. O en la novela. O en la novela, o en el Facebook, que ahorita eso nos quita tanto, tanto la atención de nuestro hogar. En el celular también, pues ya ves que traemos internet ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que sucede esto, Mayra? El paso del tiempo tiene mucho que ver, Gaby. La diferencia entre criterios y valores también influye bastante. Si tú te estás dando cuenta que tu relación está pasando por monotonía o ya es algo más rutinario, entonces sería importante que te des cuenta que has dejado de hacer en comparación con antes. Entonces, recuerda que hay etapas en una relación de pareja, entonces obviamente no vas a vivir el enamoramiento exactamente igual que en un principio, ¿ok? No vas a sentir las mismas mariposas ni todo ese montón de cosas de que viviste en esa etapa porque ya estás en otra. A lo mejor ya estás en la ubicación o ya estás en la decisión, pero eso no tiene nada de malo, ¿ok? Al contrario, que estés en este momento y que hayas tenido ya 20 años o 10 años de casada te puede servir como para que te des cuenta qué más hace falta, ¿ok? ¿Qué más puedes poner tú y qué le puedes pedir a la otra parte que ponga? A lo mejor hace falta mover la rutina, por ejemplo. Eso es muy importante. Ajá. Y hacer cosas diferentes. A lo mejor hace falta hablar acerca de metas. ¿Qué más quieren en esa relación? Si tienes tantos años de casada o de casado, pues a lo mejor ya cumpliste ciertos ciclos. Quizá tus hijos ya son adolescentes. Entonces, a lo mejor ya puedes disfrutar de cosas que antes no podías hacer y no te has dado cuenta que ya lo puedes hacer. Si tienes hijos pequeños, pues también puedes buscar la manera de darte un tiempo y un espacio para estar con tu pareja, que eso es muy importante, Gaby. Y es algo muy común, como tú lo comentas, ¿no? El hecho de que con el paso del tiempo vayan pues mermando los deseos o las cosas en común en ocasiones. ¿Sabes? ¿Sabes qué creo también, Mayra? Que aquí en todo esto, en que la relación se enfríe, en que haya tanta lejanía, a pesar de vivir en la misma casa, tiene que ver con que no hemos perdonado muchas cosas que como pareja, pues a lo largo de los años hemos cometido errores, ¿sí? De alguna manera. Y que nos hemos quedado atorados en esos errores y no hablamos. Sí, es cierto. No hablamos, nos quedamos con eso. Tú como mujer te quedas dolida, te quedas resentida porque aquel te puso el cuerno o porque no ha cumplido con las expectativas que tú tenías respecto al dinero, respecto a cómo iba a tratar a tus hijos, cómo te iba a tratar a ti. Tú esperabas un príncipe azul y pues resulta que no, porque de novio sí parecía como que por ahí iba la cosa, pero resultó que siempre no, ¿verdad? Y él esperaba a una princesa y ¿qué crees? Resulta que tampoco. Exactamente. Entonces, definitivamente creo yo que eso nos aleja muchísimo como pareja. Esa falta de comunicación, de poder hablar sin enojarnos y de poder hablar sin ese resentimiento. Es decir, a ver, bueno, a lo mejor las primeras veces sí va a ser así como las piedras que chocan, ¿no? Como decir dos meteoritos. Los chocan porque empiezan a platicar. Salen chispas. Salen chispas porque pues traes tú ese coraje. El control. Él también. Trae sus corajes, sus resentimientos y crees que nada más eres tú la que los tiene, ¿no? Y no se vuelve a tocar el tema porque como ese día se pelean, discuten tanto. Mejor no hablamos. Mejor no hablamos y terminamos peor. Pero ayer platicaba yo con Frank, ella ha venido aquí también al programa, con el doctor Francisco Obregón, y él me decía que para poder sanar hay que hablarlo. Claro. Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Y entonces es cuando va a poder haber realmente un verdadero, perdón. Ahorita platicamos más acerca de esto, ¿no, Mayra? Con el segundo tip que tiene que ver con eso. Claro que sí. Ahorita regresamos, estamos hablando de tips para vivir muy feliz con tu pareja. Ahorita volvemos. Mayra, amigos, seguimos platicando de tips para vivir felices en pareja. Hablábamos ahorita que la falta de perdón vivir en el pasado, ¿verdad? Así es. Es lo que no nos deja vivir felices. Siguiente tip. Sana tu pasado, vive tu presente y piensa en tu futuro. Se oye muy bonito, vamos a desglosarlo, Gaby. Sí, sí, soy de cuento de hadas. ¿Verdad? Sana tu pasado. Quizá en tu pareja has vivido momentos bastante difíciles. Algunas ocasiones me ha tocado en terapia que chicas que deciden estar con su pareja después de haber sido infiel, por ejemplo. En este caso el hombre, es uno de los casos que recuerdo. Entonces, al momento de entablar esta nueva oportunidad, traen todavía cargando, pues, todos esos sentimientos que mantuvieron durante el proceso en que les fue infiel. Entonces, en su presente están trayendo muchas cosas del pasado y no logran de alguna manera deshacerse de esto. Mientras sanen su pasado, van a tener más probabilidades de que esa relación funcione. En el caso en el que estoy hablando, estamos tomando en cuenta que las personas han decidido quedarse en una relación aun cuando parte de la pareja ha sido infiel. O sea, hay otras personas que es un criterio muy importante en su relación y entonces deciden ya no continuar con una relación cuando se les ha sido infiel, ¿ok? Aparte de infidelidades, hay muchas otras situaciones que pueden de alguna manera lastimar la confianza o lastimar nuestra persona. Gritos, golpes. Pues insultos. Insultos, ajá. Faltas de respeto, ¿ok? No apoyo cuando yo lo necesitaba, por ejemplo, hacerme menos, o sea, pueden ser tantas cosas, ¿ok? Y sería vital que se hablara, como tú comentas, de todos estos aspectos y que en algunas ocasiones también sería vital buscar ayuda para poder liberarme de todo esto. Porque a veces también, Gaby, sucede que estoy tan inmerso en mi pasado que no solo estoy cargando lo que he vivido con mi pareja, sino que aparte de eso, traigo lo que viví con otras parejas o incluso lo que viví en casa. Entonces, esto a veces no me permite fluir en una relación. Tienes razón. Si hubo golpes, por ejemplo, cuando yo era un niño o una niña, si hubo insultos, ya hemos comentado parte de esto, ¿no? De desvalorización, de miedo a estar solo, las necesidades que se activan. Esto tiene mucho que ver con el pasado. Entonces, inevitablemente va a ser muy difícil que fluyas, lo vuelvo a repetir, en una relación, cuando traes cosas cargando desde tu pasado. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que no te vas a poder concentrar en tu presente, que no vas a poder observar y no vas a poder escuchar y no vas a poder sentir de verdad lo que está sucediendo. Sí, fíjate que sí, porque no todo es malo en una relación de pareja. Así es. Pero como traemos todo eso que tú dices, e incluso esto que dijiste bien importante, que traemos arrastrando también, mezclamos otras relaciones que ya tuvimos con la que tenemos ahorita. Y hasta le dices a tu pareja, yo ya no soporto más, porque aquel que tenía en aquel tiempo, ¿cómo me trataba de mal? Y ahora de pilón, tú, o sea, te trajiste al otro a vivir contigo, o sea, el pensamiento, ahí lo traes, arrastrando. Aparte, otro punto importante, Gaby, el escucharte, lo recuerdo, tienes exnovios o tienes exnovias, son parte de tu pasado. Claro. ¿Por qué los quieres mezclar en tu relación? Esto también es bien importante, ¿para qué lo sigues buscando? ¿Para qué quieres seguir teniendo contacto? Oye, qué bien que dices eso. Si ya quedó allá. Exacto. Ah, otro punto, chicos, otro punto para vivir felices en pareja, ese yo me lo voy a sacar de la manga, porque ese no lo trae Mayra. Se me hace. Échalo, échalo. Por favor, por favor, ya se los he dicho aquí, si tienen broncas de pareja, no vayan a buscar al exnovio o la exnovia a la cual están idealizando, porque dicen, ay, si me hubiera casado con fulana, qué felices hubiéramos sido. A lo mejor, este es nuestro momento, ahora sí llegó el momento de estar juntos, ¿cómo crees si ya tú ya tienes pareja, si ya te casaste? Ahora recuerda, ¿por qué terminaste con esa persona? ¿Por qué tener que volver al pasado? Si puedes tú, pues ahora sí que mirar hacia el futuro, pero vivir primeramente bien tu presente. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos, comunícate a cabina 212-9301, tips para vivir feliz en pareja. ¿Tú qué haces para que tu relación de pareja sea feliz? A lo mejor a ti te va muy bien y ahorita que nos estás oyendo dices, no, pues es que a mí me funciona de esta forma y así me va excelente con mi pareja. Pues compártelo aquí con todos nosotros, porque necesitamos esa esperanza, que sí existe una relación de pareja feliz, ¿verdad Mayra? 212-9301 es el teléfono aquí en cabina, con mucho gusto recibimos tus llamadas y también a través de Facebook, búscame como Gaby Machuca, te voy a aceptar porque me encanta que seamos amigos por Facebook. ¿Me puedes escribir las veces que tú quieras? Terminando el programa podemos platicar a través de Inbox, con mucho, mucho cariño contesto yo todos tus mensajes y también con toda la confianza del mundo puedes escribirme. Quiero mandar un saludo para Claudia Soto que se encuentra trabajando en Vistas de la Cantera, dice, manda mis saludos por favor. Clau, ya mandé tus saludos, muchas gracias por comunicarte y tengo también mensajes aquí por Inbox, pero un ratito más lo voy a leer en el siguiente punto que nos toca porque se va a acomodar muy bien. Ahorita en corte estábamos platicando, deduciendo, ¿verdad? De que a veces, aunque no queramos tener relación directa con nuestros exnovios o exparejas, pues nos toca, ¿verdad? Porque qué tal que si trabaja contigo. En el mismo lugar, claro, son parte de la familia, por de otro rumbo, no sé, las amistades o algo así. Sí, 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 te piques tan chico y el mundo más. Claro, si este se diera, si este fuera tu caso, entonces nada más establece bien tus límites con tu expareja y que tu actual pareja esté enterada o enterado de que puedes poner límites con los demás, de que estás cortando tu pasado en este sentido y no pasa nada. Vive tu presente otra vez, dijimos que este tip tiene que ver con sana tu pasado, vive tu presente y piensa en tu futuro. Bueno, en vive tu presente, entonces, pues date cuenta lo que realmente está sucediendo, lo que realmente están haciendo, ¿ok? Vive tu presente, disfruta los momentos agradables, vive tu presente, abre la comunicación, vive tu presente, disfruta todo, vive tu presente corriendo. No, lo que pasa es que aquí estamos oyendo mucha plática y así como que nos sacan de onda. Y bueno, hay algo también, Mayra, que respecto a este mismo punto de que si te toca convivir con la pareja, con la expareja, por trabajo, por lo que tú quieras, y de veras te afecta, o sea, tú como mujer, voy a poner el caso de mujer, ¿sí? Que, que por ejemplo, sabes que tu esposo o tu novio conviven con la expareja, pues porque son compañeros de trabajo, porque es la cuñada ahora, o porque es la novia del primo, uno nunca sabe, ¿verdad? Y tú dices, no, mi amor, a mí no me afecta realmente, no pasa nada, yo no siento nada, y por dentro te estás retorciendo de coraje, porque piensas que anda ya con ella, pero ¿cómo? Si fuese su exnovia, es imposible, porque dicen que donde hubo fuego, cenizas, quedan, y tú no se lo comentas a él, no se lo dices a él, entonces llega un momento en que tienen broncas, y sale a relucir esto que te has estado guardando por muchísimo tiempo, Entonces, aquí es básica la comunicación, que tú le digas a él, ¿sabes qué? Así me afecta, y que él te pueda decir, no pasa nada, mi vida, todo está bien, y confío en ti, y tú confías en mí, y todo está perfecto, esto es muy importante, la confianza también Y la evidencia, y de tu presente, que de verdad te esté dando el tiempo a ti Vamos a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de tips para vivir feliz con tu pareja, llámanos aquí a cabina Seguimos platicando de tips para vivir felices en pareja, Mayra, me gustaría, vamos a entrar ahorita con lo del futuro en pareja, pero me gustaría leer este comentario de mi amiga Mirna Costa, gracias amiga por escucharnos Dice, Gaby, hola querida Gaby, buenísimo el tema, podemos aprender a dar un poco más en nuestra relación, yo creo que la relación hay que alimentarla día a día, ya que ella pasa por diferentes etapas, y más si uno tiene tiempo con una pareja La comunicación es una de las más importantes, porque somos seres humanos y cometemos errores, lo que importa es amarse, saludos a tu invitada Y también Norma Uga te manda saludos a ti, dice que dices las cosas como son, dice mucha tolerancia y respeto en una relación de pareja Así es, ahorita vamos a pasar a la parte de los valores, gracias amiga Gracias por los comentarios y por los saludos, vive tu presente, como ya dijimos, y piensa en tu futuro Es bien importante que tengamos planes en pareja y que tengamos planes personales, ok, también para que la relación no se estanque Es decir, hasta dónde quieres llegar con tu pareja, has pensado en casarte, has pensado en tener hijos, de ser así, cuáles son los planes, en cuánto tiempo Qué están haciendo juntos para poder lograr esa meta, están trabajando, están ahorrando, etcétera Y aparte de eso, tus planes personales, cómo se acomodan a tu vida en pareja Si vives, si piensas, perdón, en tu futuro y planeas para tu futuro, tu pareja puede ser un gran aliado Te puede apoyar, te puede, o una gran aliada también, ¿verdad? Te puede dar la seguridad, o te puede escuchar también con tus planes Entonces está muy padre que en pareja pensemos en nuestro futuro Y que aparte estemos en nuestro presente, obviamente, y que sanemos las heridas del pasado Así es Siguiente tip Muy bien Vive tu sexualidad Ah, eso es súper importante O súper importante en una relación de pareja la sexualidad Si es que ya iniciaste tu vida sexual Ya hemos hablado acerca de riesgos y de hasta cuándo estar listo Si ya estás en una relación en donde física, moralmente y maduramente ya estás viviendo tu sexualidad Entonces, bueno, pues date cuenta que es un área muy importante en la vida de pareja Evita utilizar la sexualidad para chantajear a otra persona, para manipular o para tener control Procura vivirla plenamente con todo el deseo de compartirte con otra persona Claro, ¿saben por qué? Porque a veces cuando algunas chicas se enojan, o el hombre también Dicen, ah, pues ¿sabes qué? Hoy no va a haber Y es una forma de manipular Y no se habla, o sea, ¿por qué estás enojado? ¿Cuál es el problema? Y nada más, como un castigo, que hoy no Ajá, ojo con esto, no estamos diciendo que si estás enojado tengas un encuentro íntimo No, no, no No, no, no Más bien, platica, ¿ok? Y que no sea una excusa la sexualidad También ten en cuenta que la sexualidad puede ser libre Te puedes mostrar tal como eres y que lo vas a poder disfrutar así, ¿ok? Piensa en novedades, quizá sería importante incluir Hay tantas cosas, dicen, ¿verdad? Hay tantas cosas por ahí que se pueden experimentar Actividades, salidas Que estén de acuerdo los dos con los experimentos, ¿verdad? Claro Es que ese es el siguiente punto, Gaby El respeto, ¿ok? Al final de cuentas tu cuerpo sigue siendo tu cuerpo Y tú sabes hasta dónde puedes permitir o hasta dónde no ¿Qué va con tu sistema de creencias? ¿Qué va con tu sistema de valores? Y para que la sexualidad en pareja sea florida Placentera Placentera, no hay cómo hablar O sea, aquí no hay de otra más que abrir la comunicación Que sepa tu pareja que te gusta, que no te gusta Hasta dónde puedes dar Hasta dónde no puedes dar Es que nos da penita, luego a veces, ¿cómo le voy a decir que me gusta que me muerda la orejita? Pues dile que te gusta que te muerda la orejita Porque él no va a adivinar, a lo mejor él te muerde el brazo y dices, ay, el brazo no me gusta Claro, paciencia, encontrarse ambos, conocerse ambos, ¿no? Mira, dice Gaby, tengo tiempo escuchando tu programa y me encanta Hay temas muy interesantes que en una hora no basta Tienes razón, amiga, ya queremos más tiempo Dice, tomando el tema de hoy, todo cambió desde mi embarazo Él se ha portado muy distante y creí que sería lo contrario Dicen que es por la etapa O ya pasando el embarazo se acomodan las cosas Es una relación de hola, sí, no, poco conversar También le tengo que buscar la cara y no hay respuesta Y eso me cansa Ahora mis emociones las controlo por mi estado Por favor, no digas mi nombre Gracias, un saludo Entonces, ahorita regresando de corte, ¿qué te parece si comentamos este caso? Vamos a un corte y ahorita volvemos Seguimos hablando de tips para vivir feliz en pareja Seguimos platicando de tips para vivir feliz en pareja Bueno, este comentario que leí antes de salir a corte Una chica que dice que pues por su embarazo Varia gente le ha dicho que no Ay Maris, es que necesito concentrarme y me desconcentras A mi Maris ya lo estoy regañando Ya ven, tips para vivir feliz en pareja No desconcentren a su mujer mientras está haciendo el programa de radio, por favor Que hay mucha indiferencia respecto a su embarazo Ella se siente pues sola No hay conversaciones, ya no hay pues realmente una comunicación Y también nos llama una persona con más o menos las mismas características En ella, ella no está embarazada Pero dice que su esposo ya tiene 14 años de casados Y pues su esposo es totalmente indiferente Se la pasa en el celular, se la pasa en la tele, no quiere trabajar Tienen una hija, nada más Y pues se siente muy mal la indiferencia Mayra, yo realmente no entiendo por qué sucede esto Por qué se da tanta indiferencia muchas veces por parte del hombre en la pareja También hay mujeres, pero yo lo he sabido más de hombres No sé si porque son más mujeres las que me escriben Pero por qué crees que sucede, qué hay que hacer ahí Cada contexto es diferente Gaby, habría que evaluar cada relación Sin embargo, sí podemos poner como criterios más o menos parecidos Esto que me comentas lo conectamos inmediatamente Con el primer tip que fue respeto a tu espacio y respeto a su espacio personal Una cuestión aquí es que tú quieras tener un espacio como parte de la pareja Pero otra cosa ya muy diferente es que estés descuidando a tu pareja Por mantenerte en este espacio Entonces, pues obvio, no hay un equilibrio aquí Y pues voy a ir ya concluyendo el tema Cada quien tiene una parte en la relación Y ambos son responsables La visión sistémica en psicología Nos argumenta que cuando hay un cambio en el sistema Con un elemento que cambie va a mover la energía Pero hay ocasiones pues que no son los cambios que nosotros esperamos Entonces, si tú estás viviendo en una relación Donde te das cuenta que ya hay algo de monotonía, de rutina Que algo ha cambiado, que ya no hay el mismo contacto Y no te gusta, háblalo Acércate con tu pareja, coméntalo Explícale para ti qué significa eso Cuida tu lenguaje no verbal Busca el momento adecuado, por supuesto Pregunta qué está pasando Da opciones Yo estoy dispuesto o dispuesta a hacer esto Y a mí me gustaría que tú también des opciones Escucha la otra parte, a ver qué dice Es muy complicado cuando una de las dos partes no quieren negociar Y también va a ser bastante complicado que el sistema cambie Si una de las dos partes no quieren negociar Porque el vivir en pareja, siempre pareja, ¿verdad? Va a ser de dos A veces hay otros que se meten Pero la principal responsabilidad va a ser de dos Entonces, qué bueno que tengas buenas intenciones Y ponlas en práctica Y muévete, haz cambios, ¿ok? Si necesitas sanar heridas, pues sánalas Si necesitas abrir la comunicación, ábrelas Si quieres hacer pequeños cambios como detallitos Esto que luego a veces funciona Lo que bien comentaban por el Facebook, ¿no? Día a día estar fomentando regar la plantita del amor También se vale Es bien importante, ¿ok? Y checa qué pasa con la otra parte Entonces, con todo esto que tú estás realizando Porque no sería justo para ti Que pongas demasiado en una relación Que al parecer nada más es de una persona O sea, tú ¿Ok? O sea, tú En pareja hay ocasiones que solo hay falta de habilidades Y hay ocasiones que hay falta o diferencia Entre valores y criterios compartidos E incluso hasta identidades diferentes Entonces, hay más probabilidades de éxito Cuando hay falta de habilidades Porque se trabaja en habilidades ¿Ok? Y se puede llegar a negociaciones y a crecimiento Cuando hay diferencia entre criterios, valores E incluso identidad Ya vienen otro montón de cuestiones a evaluar Es un trabajo mucho más profundo En donde sí es importante consultar a un especialista Para sincerarte Y obviamente tendrían que ser las dos partes Lo ideal, ¿verdad? Para sincerarte en el sentido de ¿Hasta dónde yo sí quiero en esta relación? ¿Y qué no va conmigo en esta relación? O sea, por ejemplo Respetando el espacio personal Hasta donde yo sí quiero estar con pareja Y hasta donde yo prefiero estar solo o sola ¿Ok? Entonces, a veces tenemos agendas ocultas, Gaby Que no compartimos con nuestra pareja Y eso es lo que nos hace que nos distanciemos O que seamos diferentes ¿Sabes qué? En mi caso En el caso de mi marido y mío Y se los comparto a todas ustedes, chicas Y también a los hombres que nos están escuchando Nos costó mucho trabajo llegar a esa comunicación Claro, no es fácil Yo creo que uno piensa que la primera vez que platicas Todo se va a arreglar con una vez que platicas Y no es así Porque también está el criterio de él Tú quisieras que las cosas fueran como tú quieres Y que en el momento en que ya le dijiste Que sientes aquello y que no quieres Y que no te gusta O que sí te gusta esto y esto otro Él dijera Sí, mi amor Entonces vamos a hacer lo que tú quieras ¿Verdad? Qué padre Eso es desbalance Nomás se va por un lado ¿Y el otro qué? Pero él también dice Dice, yo también esta parte no me gusta de ti Ay, qué feo siente uno Cuando también le dicen a uno sus cosas ¿Verdad? Y entonces, ah, o sea que no te gusta O sea que esto Tras, le das el cerrón a la puerta y te vas ¿No? Hay que escuchar la otra parte Que también te quiere decir algo No ponernos también nosotras oídos sordos Hay que ver qué es lo que está pasando en la relación Porque esto es de dos Y a veces, en el caso de esta chica que está esperando bebé Bueno amiga, tal vez no has tenido el tiempo suficiente Para platicar con tu pareja O no has encontrado las palabras para hablar con él Busca ayuda Para que puedas tú manejar esta situación Y aclarar con él Y decirle tu sentir ¿Cómo te sientes tú? A lo mejor tú esperabas que al estar embarazada Automáticamente él sí iba a enternecer, ¿no? Pero a lo mejor él siente hasta miedo ¿Pudiera ser? ¿Qué tal y si trae ansiedad? Porque no sabe cómo va a manejar todo esto Sí, no sabe cómo manejar la situación Pero eso hay que hablarlo Se nos ha terminado el tiempo Gracias Mayra por haber estado aquí Gracias Gaby Gracias a ti amiga y amigo Que nos escuchaste el día de hoy Yo espero que este tema te haya ayudado mucho Agrégame a tu Facebook Búscame como Gaby Machuca Entre paréntesis Gaby en tu vida Y también busca este programa A través de mi página web www.gabymachuca.com.mx Recuerda que todo en la vida tiene solución Y también vivir una relación de pareja feliz Es posible Nos vamos Te mando un gran beso Y recuerda que te deseo lo mejor Hoy y siempre Hasta la próxima La vida es como tú quieras vivirla Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca Te esperamos en el próximo programa Gaby Contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!